Así empezamos la tarde en el sur con las chicas del cervecero que miran a la cámara de paso a paso, sonríen, ¡ay, saludito! También aparece este mensaje desde un edificio para vos, Caruso, y hay un insulto para el ahora técnico del ciclón. Contala como quieras, dicen los hinchas de Quilmes, por eso nosotros elegimos contarte de esta manera quiénes son los 11 que pone de Felipe. Tripo de Alarco, Quiles, Olivera, Carly y Goñi abajo, Pablo Garnier, Juan Manuel Cobo, Chirola Romero, Miguel Caneo unos metros más adelantado, Facundo Diz y Cauterucho en la delantera. Ustarilla hace la entrada en calor, Quilmes está de fiesta, vuelve a primera y vamos a ver a los amigos cómo andan a las cargadas, Falcioni y Omar de Felipe. Toda la buena onda entre los dos en la previa, por el lado de Boca que salió con Ustari, Sosa, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez. En el medio, Pablito Ledesma, Somoza, Arbiti, no engancha el Pochi Chávez y arriba los dos tanques, Viatri y Silva. Ahí lo vemos al ex arquero del Getafe que lleva 14 meses sin jugar, pero el transfer llegó a último momento y Falcioni lo manda desde el arranque. La buena onda de Ledesma con Caneo y vamos a la acción, rechaza a Quilmes los pelotazos que le tira Boca a los delanteros. Arbiti aparece con la pelota, quiere jugar con Viatri, el rebote lo favorece al 9 de Boca. Te avisa los dos minutos y medio, mientras lo vemos a Ustari sacar, ahí le pega el arquero, se queda un poco corto. Vamos a ver que en la defensa de Boca duda, ahí está la pifia de Schiavi, Cauterucho que lo tiene, pero termina salvando a Somoza, atentos a esa jugada porque más tarde iba a tener problemas el Seneise. Vindo el caño de Arbiti y a los 10 minutos empezaba a incomodar en lo Cala Boca. Bien Cauterucho que jugaba bien abierto y estaba picante el número 7, aunque controlaba bien Ustari. Como sabía que bajaba demasiado y claro pedía que alguien lo ayude para poder descargar. Acá está Franco Sosa por derecha, el centro, pero era muy, pero muy tibio lo del equipo de Falcioni. Atentia está, 11 minutos y medio, otra jugada parecida. Ahora el que va a rechazar es Caruso, la cosa que se le complica. Ahí está Cauterucho, lo fusila Ustari y el 1 a 0 para Quilmes. Golazo, el cervecero lo sale a gritar, la dedicatoria para su novia. Caruso pedía una mano, ahí está, vemos que es casual y el rebote claro. Algunos pedían posición adelantada, vemos que Cauterucho está apenitas adelantado. Igual la definición es muy, pero muy buena. Así se lamenta Ustari y a Boca no le salía nada, fíjense en esta. Le va con todo, chileno a Romero, al tanque Silva que responde automáticamente el árbitro. Saca la amarilla, hay una roja, la carucha de Falcioni. Vemos cómo responde muy mal el tanque Silva, que después le pide perdón a Chirola Romero. La pulsión fue un guiño de ojo para vos, 100%, ¿no? Sí, sí, digamos, porque sabíamos que con un hombre de más era cuestión de mover la pelota, que le iba a costar más. La claridad de Caneo, era cuestión de mover la pelota y era lo que hacía el número 10, que crecía en su juego para un lado, para el otro, no lo podían parar. Lo termina bajando Clemente Rodríguez. En esta a los 32 piden penal. Ahí a Lucas Viatri. Vamos a ver, Falcioni, penalazo, dice. Se agarra la cabeza, igual el 9, vemos con nuestra cámara. No protesta para nada y vuelve a tomar su posición. Gira Agustín Orión, Boca perdía 1 a 0. En esta Franco Sosa tira al centro, pega en la mano. Recaliente el número 4, muy pero muy nervioso estaba. Y claro, sale la contra, Caneo, cabecita levantada. Una de las figuras del partido asiste muy pero muy bien a Cauterucho, que fíjense cómo lo saca por un lado. Para el otro Esquiabi, estaba enchufadísimo el número 7. Y se salvaba Boca, Franco Sosa seguía así viviendo el partido. Muy pero muy nervioso. Y Boca se va agua atrás en esta otra vez, Cauterucho. Sale a Ustar y trata de achicar. La pelota le llega a Caneo, que le pega el segundo palo. Se va por arriba del travesaño. Todo era del local. El Ceneis en la última del primer tiempo va a tener esta. Con Clemente Rodríguez le pica mal a Trípode. Y se va por arriba del travesaño. En la segunda etapa era más de lo mismo. Acá está, no se la pueden sacar a Caneo. Garnier de buen partido también pasa. Le tira un caño a Clemente, que lo baja. Y había más del local. A los 3 minutos y medio, otra vez Garnier por derecha. El centro rasante, pero Ustar y está atento. Agarra la pelota, se salva Boca, que no jugaba para nada bien. El número 10 de Quilmes era la figura del partido. Para un lado, para el otro. No lo pueden parar ni Somoza ni Clemente. Hacía lo que quería en el partido. 12 minutos y medio y va con todo Quilmes. Cauterucho por izquierda, muy bien. Mete la pausa. El centro, por atrás Caneo. El Ludo de los de Quilmes. Se lo pierde solo Miguel Caneo. Así se va de la cancha para Bablito Ledema. Bastante fastidioso. Gaona Lugo en su lugar. Y al toque nomás. Responde Quilmes, tocando de primera. Caneo muy bien, la deja pasar Diz. Y ahí de zurda aparece por sorpresa Garnier. El 2 a 0. La locura en el banco de suplentes. Aunque de Felipe no lo grita el gol. Vamos a ver la buena jugada. Ahí toca de primera Cauterucho. Caneo el centro atrás. Y Garnier que no perdona. Una buena jugada de Miguel. Facu abrió los pies. Y bueno, entré solito por atrás. Y que la verdad que muy contento. Ni en pedo te imaginaba que iba a llegar tan solo. Ni en pedo. Y me imaginaba que iba a ser un gol. Mi señora me dijo. Andá tranquilo que haces un gol. Y bueno, no sé, evidente. Mirá vos, te dijo eso. Me dijo esta mañana, gordo, cómo está. Te digo la verdad, nervioso. Quiero jugar ya. Me dice, no, andá tranquilo que hoy la metes. Mirá. Aparte no sos un gran goleador. Aparte de zurda. Soy derecho. Si sos de boca te querés matar. Cantan los del local. Que estaban enloquecidos, claro. Su equipo le estaba ganando por 2 a 0 al Ceneice. Que iba con lo que podía. Clemente Rodríguez pasa. Mete la pausa. El Pochi Chávez le pega. Se va por arriba del travesaño en 28 minutos. Y Álvarez que había ingresado por el Pochi Chávez. Trataba de meter a su equipo más adelante. Gahona Lugo el paso atrás. La pifia del pibe que no le puede pegar. Otra vez lo vemos presionando al número 26. Clemente que agarra la pelota desde lejos. Se anima. Tripodi está muy atento. Y la termina mandando al córner. Así se va. Muy pero muy aplaudido Garnier. Que nos explica el porqué del cambio. Pedí el cambio porque no daba más. ¿Fue así? Sí, sí. Le dije a Omar, sacame porque no doy más. Y bueno, me cambio. ¿Ya te estabas fatiando? Sí, sí. No daba un pase. Ya ni pensaba. O respiraba o pensaba. Así que le dije a Omar, sacame porque estoy destruido. A los 35. El equipo de De Felipe va a seguir atacando. Con Caneo. Aparece por derecha. El centro perfecto. Gana Cauterucho. Y buena la respuesta de Oscar Ustari. Que se queda con la pelota. A los 40. Buenos toques. Ahí está Cauterucho. Pasa muy bien Caneo. Le pega. Da rebote el arquero. Y aparece una vez más el uruguayo Martín Cauterucho. Para sellar la historia. Vemos el pase. Que no tenía buen destino de Somoza. Así controla la pelota Quilmes. Buen manejo del equipo de Omar De Felipe. Cauterucho con el look pelado que vemos. Hace muy bien para Caneo. Después llega. Define. Y sale a festejarlo nuevamente. Al igual que todos los hinchas. Que deliran en el centenario. Porque Quilmes dejaba boca de esta manera. Sin reacción. Mientras los hinchas se reventaban las manos. Aplaudiendo al número 10. Miguel Caneo. Que fue una de las figuras del partido. De este Quilmes 3. Y Boca 0. Encontré un equipo que hoy jugó mejor. Que jugó más rápido que nosotros. Que fue mejor. No hay otra excusa para poner. Quilmes fue un justo ganador. Igual imagino que te has preocupado Julio. Porque en la primera fecha. Un equipo recién ha tenido 3 goles. Pero bueno. Hoy estuvo mejor que nosotros. Estuvo más preciso en la definición. Y ganó justamente. Nadie hubiera soñado este debut de Quilmes. Ni yo. Ni vos. Ni yo. Sí, sí, sí. La nueva versión de Cauterucho. Más pelado. ¿Es por algo? Sí. No. Hoy lo comentaba. Tenía el pelo bastante largo. Tenía ganas de meter un corte. Y justo tenía la máquina en la habitación. Y vino la pelada. Torneo pasado en la B. Para mí fuiste de los mejores jugadores de toda la temporada. Ahora es como que vos acá jugás de memoria con tus compañeros. ¿Lo sentís así? Que estás en uno de los mejores momentos de tu carrera o no. Sí, sí. La verdad que sí. Me siento muy cómodo acá en el club. Con mis compañeros. Que la verdad que me apoyan. Que me dan la pelota. Que por ahí bancan las decisiones que uno toma adentro. Y bueno. Siempre es importante. ¿Es tu Riquelme de Caneo? No sé. Yo veo que es Caneo. Es un gran jugador. Y hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Porque ya están en extinción. A veces ven un jugador de sus características. Que baje, que marque, que corra, que no se pare nunca. Hay pocos en el fútbol argentino. Sí, sí, sí. Hay muy pocos, sí. Hace un ratito le decía. ¿Lo que era para vos que Riquelme es este para ustedes? Obvio. Pero aparte de preguntarle si la cinta no es cabala. La cinta era mía y se la presté. Así que me dijo, ¿me la das? Obvio. ¿Para que ganemos? Chau. No, ya. Ya me robó dos. ¿Qué pasó con el tema de la cinta que me dijo él? Ah, Pablo me regala la cinta de capitán siempre. ¿Yo o no? Sí, me había regalado una rosa. Pero me la sacó mi señora. Ahora cuando ascendimos. Y ahora me volvió a regalar una. Que es la que usé en el partido de hoy. Bien. Sí, sí. La verdad que sí. Ahora se la iba a dar. Pero me dijo, nada, ya quedatela. Porque cada vez que hay un partido se la pido. Así que ya dije que me la quede. Sigue todo el torneo. Sí, sí. Tenemos que seguir.